No hay problema, Maca. Cuenta con eso. Más bien, ¿dónde está la caja esa que necesitas? Ah, está en el depósito, en el primer piso. Y le vas a reconocer al toque porque se macarena la tapa. Ah, ya, ya. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Tú vas a ir conmigo? ¿Me vas a esperar acá? ¿Cómo hacemos? No, anda tú solo. Yo no quiero que nadie me vea. ¿Te doy la dirección de mi casa? ¿Me la dejas ahí? Yo te pago el taxi. Ah, ya, ya. No, pero no te preocupes. Yo te la llevo y no te voy a cobrar el delivery. Gracias, Joel. Ahora sí, deja que me cambie para ir. Yo también. Voy a poner peluca. Así, ¿no? Mis lentes. Qué bonito es tenerte de vuelta, Maca. Gracias, Joel, por ayudarme. Y por seguir siendo tan... Doctora pañacita, estoy listo para la tareita. ¿Qué tal estoy? Joel, ¿qué haces afuera de tu cama? Insensato, regresa a tu cuarto que nos vas a contagiar a todos. No salgan de sus cuartos, Joel, le estás contagiando. Rápido, traigan mascarillas y alcohol. Un ratito, un ratito. Estoy sano yo, no tengo nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más? ¿Y el virus del loro? ¿Cuál virus del loro? Ya no habita mi cuerpo, ya. ¿Acaso no me ves alerteando? ¿Qué cosa? ¿Me ves al... no, eso no. Ya, pero podría recaer. Y se lo diga la doctora pañacita, por favor. Ahí está, claro, sí o no. Joel, ¿qué haces aquí? Hijo, aguanta la respiración. Ok, no problem, mami. A ver, a ver, yo estoy sano, estoy bien. Estoy más sano que un jugo de papaya. Si no, que me revisa acá la Yuli. A ver... Revísame la máquina, revísame, revísame. Ahí está. Ah, he chequeado mis ojos. A ver, el pulso. ¿Así? ¿Qué es eso? Parece que todo está bien. Claro, pues, la medicina y la risa y la payasita me han curado. ¿Pero estás seguro, Joel? Mira que acá tenemos a un anciano y a un niño, ambos vulnerables. No te preocupes, Tere, todo está en orden. Gracias, doctora payasa, por curar a mi sobrino. Gracias, payasita, gracias a ti. Estaremos todos sanos en esta casa. Dicen que ya no tenemos que ir. Ya la acompaño, vamos. Respira, chévalo, respira. ¿Alguno de ustedes tiene el teléfono del Coqui? Eh, sí, ¿para qué lo necesitas? La Yuli lo necesita, es debido a muerte. Ay, ay, ay. Nombre, paya, apellido, cita. Dirección, la tierra de las sonrisas. Celular, 555, sin comentarios, camallero. Muy gracioso, pero... De verdad, pegui. Ya te doy mi dirección. Ya. Puesta, puesta, puesta. Aguas, 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 aguas. Ahí viene la noni, una ratatouille. ¿Me van a reconocer? ¿Qué te van a reconocer? Pero es imposible con ese maquillaje, con la nariz. Por favor, ve. Tranquila, no. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, me voy, ya. Ya, me voy. ¿Qué tienes acá? ¿Ah? No, no, no. Chao. Ahí está. Hija, ese es mi noni. Nonisita, tendrás tiempito para conversar, es algo muy importante. ¿No estabas enfermo tú? No te me acerques, no quiero que me contagies. Sí, húchale, húchale, virus, fuera. No, 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 ya estoy curado, estoy bien. No hay de qué preocuparse. Joel. Ah. ¿Me pareció verte conversando con una payasa o algo así? Ah, 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 sí, sí, sí. Justamente gracias a ella me he curado, pues, sí. Fue sonrisas. Bueno, que no se acerque, ¿sí? No la quiero cerca, detesto a los payasos, les tengo fobia. Desde que tenía seis años, en mi fiesta, cuando fue el payaso tontolín. Pesado este, oye. Oye, Noni, ¿qué dices? Un tiempito pesija. Ya, bueno, está bien, hablemos, ven. A ver, ese es mi Noni. Cómo me gusta mi Noni. Eh, cómo me gusta mi Noni, mi Noni, mi Noni, mi Noni. Francesca, papá, hola. Hola, Alesia. Hijita, ¿con quién estás ahí? Buenas tardes, señor. Hola, Ana Lucía, qué gusto verte. ¿Y qué haces por acá? Vine a conversar un rato con Alesia. Ah, bueno, pero Cristóbal ya debe estar por llegar, o sea que si lo esperas, seguro que te lo cruzas. Buenas, buenas, buenas. Buenas. Hola, Joel. Sigan disfrutando. Gracias. ¿De qué me quieres hablar, Joel? Fran, si quieres le pido al servicio que lo fumiguen. No, déjalo ahí. Bueno, yo voy avanzando con nuestro tema, ¿te parece? Te doy el alcance después. No, no, Rastotil, Rastotil, quédate por favor, contigo también quiero hablar. En verdad tengo una pregunta que hacerle a los dos. ¿De qué se trata? ¿Qué saben de Macarena? ¿Y qué rayos quieres tú con mi hermana? Yo, yo, nada, nada, solo quiero saber, pe. Bueno, ella está felizmente casada, gracias por preguntar. Ah, qué bueno, sí, me imagino. No, es que nosotros no sabemos nada de Macarena ni de May que hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, por ahí que algo les pasó, queríamos saber, ¿no? Obvio, ustedes no saben nada, pero nosotros sí. Ah, sí, sí. Por eso, pe, cuéntame. Cuéntame. Como ya te dije, está disfrutando de sus primeros meses de matrimonio. Y deben estar intentando concebir su primer hijo. Ojalá llegue pronto esa bendición y que sea varón. Ah, qué chévere. Sí. No, me alegra un montón, me alegra. Más bien, cuando se comuniquen con ella, ¿le podrían decir que le mando saludos? Lo haremos. ¿Eso es todo? Ah, sí. Eh, Lonnie, ¿me podés expresar tu bañito? No. Ahora, ¿cómo saco la caja de la maca? Cumbiando, cumbiando, cumbiando. Redondo, 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 redondo. Te invito a cumbiar, a mover todo el cuerpo. Para el universo yo tiro este verso. Pedajoso como el chicle y jugoso. La tierra tiembla. Tengo que encontrar esa caja. Sí o sí. La tierra tiembla. La tierra tiembla. Así es. Ya viene la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se ve, Ricolás? Huele a él, Ricolás, cuando me visitarás. ¡Gracias!